Aquí andamos sus amigos de Eslabón Armado Presentando esta tema inédita que se llama El Empresario Aquí con el compa Paco en las cámaras Compa Edgar en el audio Y como suena He tropezado, he batallado Es que en la vida no se sabe Me han humillado y me han tumbado Pronto verán que estoy de bien Los consejos de mis padres Enseñanzas a ser grandes Y aquí les mostraré Que el camino es para adelante La cima es alta, nunca está baja Voy paso a paso, miro a lo alto En el suelo recuerdo que estaban Los amigos me dan la espalda No presumo que no soy Yo me convengo a mi Dios Agradecido estoy Rodeado de los lujos Puro Eslabón Por gato cayó, yo me la paso En una playa con los tres damas Ahora yo vivo y disfrutando Pasan los días, llegan las vacas Al ciego toda mi raza La chica que dio la cara Y para esas vacas Ahí les va esa tonada Para los que quieran saber Soy empresario, nombre doy De Chicago hasta Modesto Saludos raza, me despido Que me toque Cori 2 Para estar relajado Que es la voz tocando Esa la demo de avión Vamos 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 Y digan여 Que lo hace Un�� cuando recomm么 Vamos Lépis